Y es Choy Díaz y su estilo, huevete con Le Déjaro El Corpo Mayugado Es que anda en el vacilón y se pierde por la noche Es que anda en el vacilón y se pierde por la noche Como dice la canción, péguenle con el garrote Como dice la canción, péguenle con el garrote A su casa no llegó por andar de enamorado A su casa no llegó por andar de enamorado Dicen que el amaneció, por eso nos garrotearon Dicen que el amaneció, por eso nos garrotearon Ya llegó el garroteado, ya llegó El menejito Ayoga El garroteado El que anda en el vacilón y se pierde por la noche El que anda en el vacilón y se pierde por la noche Como dice la canción, peguenle con el garrote A su casa no llegó por andar de enamorado A su casa no llegó por andar de enamorado Dicen que el amaneció, por eso lo derrotearon Dicen que el amaneció, por eso lo derrotearon Ahí llegó el garroteado, ahí llegó el garroteado Para Dalia y Luis Enrique, allá en el Estado de México ¡Gracias! 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 ¡Gracias!